El Senador Miguel Ángel Mancera y dejó de ser el Distrito Federal para convertirse justamente en la Ciudad de México. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Hola, Lolita. Me da mucho gusto saludarte. Bien. Miguel, ¿cómo ves tú la Ciudad de México? ¿Cómo ves el país en tu calidad como Senador de la República? Mira, se han tenido retos muy importantes aquí en el Senado en este replanteamiento natural de un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que viene además impulsado por un deseo de eliminar cualquier vestigio del gobierno anterior, de manera señalada. Y de otros gobiernos también, porque además la lucha del gobierno que llega es una lucha que mantiene viva desde cuando menos tres sexenios. Bien. ¿Cuáles han sido los retos o qué es lo que ha estado pasando? Pues primero cambió en instituciones la Policía Federal, terminar con la Policía Federal, extinguir a la Policía Federal para crear la Guardia Nacional, un asunto que requirió consensos por ser una reforma constitucional. Cambios en la forma en que se estructura el presupuesto, en donde no hemos estado de acuerdo todos los grupos parlamentarios, porque se están eliminando muchas áreas de gobierno, que yo no dudo que pudieran haber tenido problemas, algunas, pero no que fuera indispensable su desaparición. Entonces hoy vemos a un país que está resintiendo pues algunas de estas modificaciones o de estas políticas. Me parece que hay muchos planes en el nuevo gobierno, algunos que son importantes y plausibles. Infraestructuras, se acaba de hacer un anuncio de inversión de infraestructura muy importante, aun cuando advertimos que muchos de esos proyectos ya están en curso. Qué bueno que sea así. Pero también están prendidos los focos amarillos de la economía. Eso es. Y eso nos preocupa a todos los mexicanos y mexicanas, obviamente porque va a repercutir en la bolsa o en la casa. Pues en la bolsa del mercado y en la bolsa de tu pantalón. Entonces yo creo que viene siendo todavía un proceso incierto. Viene siendo una transformación que todavía está con velos, cubierta, que no se ha mostrado con claridad y que va a requerir del apoyo de todos, porque al final mente todos y todas tenemos que apoyar que le vaya bien a México. Absolutamente. Eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué esperamos nosotros del gobierno? Pues que den las señales muy claras de que hay preocupación por la economía. Sí, sí se vale estar preocupado. Que den las señales muy claras de que la ruta es de dar confianza a inversionistas. Por supuesto. Un país como México y cualquier otro país, sobre todo nuestro país que está en el desarrollo económico de manera permanente, requiere cuando menos 70% de inversión privada, 30% de inversión pública. Los dos rubros deben de estar presentes para el próximo año. Así lo esperamos. A ver, Andrés Manuel López Obrador perteneció a tu partido, al PRD. Sí. Y ahora él es el padre y el fundador de Morena. ¿Qué diferencias ves entre el Andrés Manuel perredista que el Andrés Manuel Morenista, ahora presidente? Bueno, él sin duda ha tenido cambios que se notan en su personalidad. A mí me parece que ha tenido algunos que son indispensables, buenos, en donde evita ya la confrontación permanente, en donde modera el discurso, en donde se advierte y se acepta que es indispensable hablar con los empresarios, que son importantes, con el apoyo a todo lo que en algún momento dado podía haber sido negativo en el discurso anterior. Es una figura que, además, su personalidad ahora está moldeándose a la responsabilidad de la institución de la presidencia de la República. No podía ser de otra manera. Sin embargo, sigue siendo su estilo muy propio. Yo recuerdo cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, la seguridad al mando de Marcelo Ebrard, que tú incluso trabajaste en la Secretaría de Seguridad Pública, que fue donde yo te conocí. Sí. En esa época podíamos tener la paz y la tranquilidad de que estaba funcionando. El presidente López Obrador toma a la Ciudad de México, y te voy a dar estas cifras que son así, puntuales, él toma a la Ciudad de México poco más o menos con 21 mil personas en prisión. Y después, cuando se le hace una crisis, primer año de gobierno, año y medio, pierde población penitenciaria, es decir, baja a 20. Y de ahí viene Giuliani, de ahí viene un endurecimiento en leyes. Claro. El robo se volvió delito grave y se persiguió con mucha firmeza. Entonces, él entrega la jefatura de gobierno, pasa de tener 20 mil a 31 mil personas en prisión. Quiere decir que se hicieron operativos, tareas, acciones. Y lo hicieron bien. Bien. Que llevaron a neutralizar estas 11 mil personas que le estaban haciendo daño a la Ciudad de México, de una u otra manera. En el periodo siguiente del licenciado Ebrard, él recibe con estas 31 mil y termina con 41 mil, o sea, otras 10 mil personas. ¿Qué pasó después? Nosotros mantuvimos hasta 2015, finales de 2015, estos números, 39 mil, 40 mil personas en prisión. Y ahí empieza una caída vertiginosa hasta llegar a lo que hoy te puedo decir de manera aventurada deben de ser 24 mil personas. O sea, tienes 15 mil personas que salieron. Esto lo proyectas a nivel nacional y es una salida de más de 40 mil personas en todo el país. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un ejército. Es un ejército. No lo puede contener con facilidad. Y si tú llegas y planteas un esquema de seguridad, ahora es como dicen, para atrás los fielders, ¿no? Sí, claro. No vamos a evitar la confrontación. Y no estás cerrando esta puerta giratoria, va a ser muy difícil. Si se relaja la parte del Estado que tiene este control social, este control de la sociedad, para quienes desestabilizan a la sociedad, como tú quieras. Porque a veces, oye, es que estás sancionando la pobreza al castigar el robo. No, no, no. Es que hay de robos a robos. Sí, una cosa es ser pobre y no necesariamente tienes que ser ratero. Y puede ser que alguien tenga un robo de famélico por hambre, por lo que tú quieras. Claro. Pero no es lo mismo a que se metan tres sujetos a tu casa, a que amarran a la familia. Y entonces veas rota todo tu esquema, tu hábitat, ¿no? Vulnerado. Eso no puede ser. Miguel, ¿qué sigue en esta historia? Porque habemos muchísimos mexicanos que estamos seriamente preocupados por México, por nuestro país, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestro entorno, por nuestros bienes. Así sean pequeñísimos, son el resultado del trabajo y del esfuerzo y del fruto de nuestro trabajo. Viene una... Yo veo que viene una reacción. O sea, sí hay partes que están reaccionando. Se ha tipificado de nueva cuenta como grave el robo a casa de habitación. Se ha tipificado como grave la aportación de arma de fuego. En varias de las cosas nos han hecho caso. Y yo sé que hay otro bloque que dice los derechos humanos y debemos de ser garantistas y no debe ser... En este momento la sociedad necesita una mano dura. Claro. Yo sí lo creo así. Absolutamente. Y se tiene que recomponer y cerrar esta puerta giratoria para que quien tenga que responder por estos delitos que dañan, estos delitos de daño social intenso, tiene que responder como el Estado le hace responder. ¿Tú qué le dices en este momento en tu calidad de senador de la República a la familia LeBarón? Que tiene que haber justicia, que no puede haber impunidad. Y se tiene que reaccionar con toda la firmeza que tenga que hacerlo el Estado. Y él siempre hablamos de los derechos. Toda la vida. El ciudadano demanda derechos. Yo no he visto hasta el momento ciudadanos que... que digan, sí, pero también tengo responsabilidades. ¿Qué podemos hacer la sociedad civil para ayudar a mejorar de alguna manera? Debemos de participar todos y hay que hacerlo... Yo entiendo que a veces hay desánimo porque dices, pues, ¿para qué denuncio si no pasa nada? Eso. Pero hay que hacerlo. Es la única forma. Porque los que están del lado de la delincuencia no van a dejar de operar. O sea, es que no está así el tema. Tú en Estados Unidos te comportas correctamente porque tienes miedo a la reacción. Por supuesto. Porque sabes que va a llegar un policía y al mínimo te va a aterrizar o mil dólares o te va a llevar a la cárcel. Allí sí te la aplican. No andan con medias tintas. Ni te preguntan. Hombre, ni sales tú con que mis derechos son malos. No, 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 no. Usted cometió un delito, usted va al bote. Punto. Se acabó. Así es. Entonces, ante amenazas a la sociedad pues ya tienen que tener reacciones. Si nosotros escogemos el otro camino y seguimos suavizando todas nuestras referencias, me parece que llegaríamos a un relajamiento de la sociedad que no le conviene a nadie. Que no le conviene a nadie. Miguel, te agradezco tanto que me has recibido. Muchas gracias a ti, Lolita, como siempre. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa México y Ve, tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Gracias.